En el mundo del fútbol puedes brillar marcando goles o puedes brillar tapando los goles, una de dos Pero que pensarían ustedes si les cuento que hace un par de décadas Existió alguien que quería brillar de las dos maneras, si Un portero que era adicto a marcar y tapar golazos No quería acaparar solo el área de la portería, no, él quería comerse el campo completo Era muy enfermizo al protagonismo y sumamente entregado a la adrenalina del riesgo Hoy conoceremos la historia de Jorge Campos Quien paradójicamente fue el portero que le gustaba ser delantero Si, el arquero que cumplía ambas funciones en el campo Siendo así el guardameta mexicano con más goles en la historia Y a continuación hoy conoceremos su trayectoria Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo Empecemos Jorge Campos Navarrete nació en Acapulco, México el 15 de octubre del año 1966 Desde niño le gustaba practicar el fútbol en la playa Creció en medio de la naturaleza rodeado de palmeras y mares Se cuenta que por esa razón siempre fue muy hiperactivo Le gustaba jugar en la arena y en las calles todo el tiempo Pero tristemente tenía algo en contra Y esto era su estatura, era muy bajo Y sus amigos con los que jugaba eran muy altos Por ello en los juegos de fútbol callejeros siempre evitaban en meterlo a jugar Y cuando tenían que hacerlo entonces solo lo colocaban en la portería Esto porque según sus compañeros No tenía el porte físico para atacar con fuerza a sus rivales Solo se tenía que conformar con la posición del guardameta Como les mencioné el pequeño Jorge era muy hiperactivo Y siendo el portero se atrevía a salir a tomar el balón Y abandonar el arco para atacar hasta la mitad de la cancha Quería sobresalir como fuera Amaba la pasión por el gol y que todos gritaran su nombre Sus compañeros se dieron cuenta que el hecho de que el portero Subiera a apoyarlos tan bien en el campo les beneficiaría Era como si tuvieran a un atacante más De esta forma el pequeño portero goleador empezaría a diseñar su peculiar Pero arriesgado estilo de juego En pleno campo deja de parar los balones para ahora ser aquel quien anote los goles En ese momento el joven inmortal comenzó a perseguir sus sueños Y a dar inicio a una carrera profesional El agresivo talento del portero que marcaba goles Llegó a los oídos del club Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México Quienes en el año 1988 no dudaron en ficharlo Y escuchen lo siguiente Cuando llegó al club le tocó entrar como portero suplente Pasó el tiempo y estaba fastidiado de pulir la banca con su trasero Tras una temporada sentado se hartó de ello y le pidió a su técnico Que lo metiera como delantero Quería demostrar de una u otra forma lo que era capaz de hacer El técnico vio la hiperactividad en él Y se atrevió a meter al portero suplente Ahora como el principal delantero El resultado fue una cosecha de 24 goles en una sola temporada Era surreal ver que el portero de banca Ahora estaba compitiendo por el título del máximo goleador Imagínense Se robó el show de todos En la siguiente temporada logró quitarle el puesto al portero titular Ahora oficialmente sería él Quien parase los goles y anotase también los goles para su equipo Los jugadores rivales se inmudecían en caos Era catastrófico ver que el portero rival además de pararte los goles Sea también quien te anotase los golazos Era normalmente extraordinario lo que se atrevía a hacer Gracias a su brillante talento de parar y marcar golazos Ganó el campeonato del 90-91 con los Pumas Para muchos expertos Jorge Campos era el único futbolista en el mundo Que estaba adelantado a su época Y escuchen Este portero influyó para que la FIFA Cambiara una regla del mismo juego Gracias al estilo tan salido y excéntrico del guardameta Campos Ahora se les permitiría a los porteros caminar más de tres pasos dentro del área Con el balón en la mano Esto para la época a los porteros no se les permitía El show que brindaba el inmortal mexicano cambió al fútbol para siempre Había gente que lo iba a ver que no era aficionada ni a México Ni al club donde estuviese Solo compraban los boletos exclusivamente para verlo a él Y él lo sabía Y para llamar la atención aún más Llegaba a diseñar sus mismos uniformes Fue el primer portero en usar colores tan llamativos como vestimenta Decía que diseñaba su propia ropa de esta forma porque él venía de la playa Le gustaban los colores vivos, cálidos y alegres Empresas como Nike empezaron a contratarlo para ciertas campañas Fue el primer portero en tener millonarias campañas con marcas Normalmente eran los goleadores quienes hacían más publicidades Pero Jorge Campos sabía bien lo que era robarse la atención de todos dentro y fuera del fútbol Pronto se le reconocería como el portero del siglo Era la locura cuando salía de su propia arquería para conducir el balón a gran velocidad Las veces que se le antojó Él cuenta que simplemente hacía lo que le gustaba Nunca pensó que revolucionaría a tal manera las características de un portero Sin lugar a dudas Jorge Campos fue aquel hiperactivo valiente que rompió a pedazos Todos los paradigmas de la época Su llegada al mundial de Estados Unidos 1994 provocó una guerra de todos los equipos Contra la FIFA Sí, ya que a las demás selecciones no le gustaba la idea De que esta leyenda fuese un portero y un delantero a la vez Los demás países consideraban que México tenía ventaja Al contar con un guardameta que cuando quisiese podía ser también delantero en el campo Según ellos era como tener a un jugador de más El reclamo fue rechazado y la FIFA permitió al mexicano hacer lo mejor que sabía en el campo A lo largo de su trayectoria logró la mayor condecoración como el mejor portero del mundo en el año 93 Premio otorgado por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol Soccer Con los clubes logró alzar dos ligas mexicanas Una con los Pumas y otra con el Club Azul de México Alzó la Copa de Campeones en el 89 Ganaría también una liga estadounidense Con los Chicago Fires en el 98 Por otro lado con la selección mexicana logró alzar dos copas de oro de la CONCACAF Una en el 93 y otra en el 96 Tras 16 años haciendo lo que le daba la gana en la portería El inmortal Jorge Campos le diría adiós al deporte que lo llevó al estrellato Sí, con el Club Puebla diría adiós en el año 2004 Retirándose con 48 golazos marcados y miles de paradas en el arco A pesar de su retiro el reconocimiento del guardameta seguía siendo mundial Se sentía el gran vacío que Jorge Campos había dejado en el fútbol Por ello el 31 de julio del 2011 el mismísimo Lionel Messi Lo invitaría a participar en un partido amistoso en ayuda a la caridad El encuentro se titularía como el amistoso de Messi y sus amigos En este partido el mundo tuvo de vuelta por poco tiempo a Jorge Campos en la portería Hizo lo que mejor sabía hacer Entretuvo y asombró en gran manera a la multitud Logrando incluso pararle un cañonazo al mismísimo Lionel Messi Robándose el show ahora la gente empezaría a gritar su nombre Y sí amigos, una épica trayectoria que la gente se niega a olvidar Esta ha sido la historia de Jorge Campos El portero mexicano adicto a los goles Y bien amigos, este ha sido el video de hoy De verdad espero que les haya gustado Si fue así, por favor, les encargo un pulgar arriba Ya que se suscriban a este canal Nuevas historias se vienen más seguido Y bien, rápidamente voy a estar enviando un saludo Si quieres aparecer en esta sección de saludos Solamente debes estar pendiente con cualquier nuevo video Que se esté subiendo a este canal A las primeras personas que lo estén comentando Esas van a ser las personas que aparecerán en la siguiente sección de saludos Ya sin más nada que decir Se despide su humilde servidor en Mahabok Y no será más que hasta la próxima Bye ¡Gracias! ¡Gracias!